Música Música ¿Cómo? Música 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 Él es un compañero de clase que me estaba pidiendo los apuntes ¿Qué? El corazoncito ¿Qué corazoncitos, Dani? Ahí S Konier ¿¡Italia?! Es que es con el que estoy sentada yo y yo qué sé Esa es la más confianza conmigo, no sé. Yo confío encima, ¿no? Bueno, Dani, me voy a donde te quedas más. Sí, había dicho que había quedado por las niñas, ¿o? Pero con esa camiseta, no te gusta, es nueva. Pero la gente se debe emocionar. Sí, yo creo que no. ¿A ti te gustaría que te quise el cartuchillo y que te quise la cara? Sí, es verdad, ¿verdad? Yo creo que no, pero no sé. Sí, sí, me apone esto y yo, sí, 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 sí. Y después voy a que te quedas más tranquilo. Claro, sí, sí. Desde luego, por fin, por que has querido, para que me mire. Pero, ¿no? Sí, tú lo has dicho. Sí. ¿Y el examen cómo ha salido? Pues muy bien. Yo me lo esperaba caos. Tampoco para lo que estuviera. Bien, bien, ¿me ha salido bien? Yo mejor no digo por qué, no. Pero era complicado. Sí. Buenas, Tati. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Marina, tío. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Pues que no quiere quedar conmigo, hombre. Yo tengo ganas de verla, de estar con ella. Pues ya nada más que estar con su amiga. ¿Y por qué no hablar con ella? Pues que hablar con ella, de que hombre, un día, se ha estado tan tranquilo. ¿Cómo quiere ella? No quiere, ya con su amiga. ¿Y por qué no le ha sentado en razón? Sí, perfecto. Ya se le hizo un montón de gracias. ¿Y la qué te dice? Pero hombre, que se ha quedado con su amiga y que se tiene que ir. Madre mía. Hombre, el hueco se tiene que hacer ahí en tu vida porque tú no estás juntas. No tiene la pena. Y no quiere estar contigo, que te lo diga, que no lo tengas así. ¿Sabes? ¿Sabes? Siempre con su amiga, que no puede estar, también tiene que estar contigo, ¿no? Se puede ayudar a los nudos. Yo le hice cuenta de ustedes dos, pero Miriam y yo, cuando vimos esto, todos acelerándose. La propia de un marido, la vamos a mirar a los nudos. La propia de un marido, la vamos a mirar a los nudos. Mira, ahí viene, ahí viene. Bueno, tata, ¿qué...? Hola. ¿Qué pasa? Nada. ¿Tú no ibas a venir con una garganta de ropa? Sí, pero ¿qué pasa que no la encontraba? ¿También a mi madre lavándola o algo? No sé. O me dicen que era nueva, pero me va a extrañar. Sí, ¿eh? Sí, pero me hice una mancha y la eché a lavar ahí. Vujo que mi madre la estaba lavando. ¿Pero burra? Sí, claro. ¿Es una gana de él? No. Sí, y luego también. ¿Venga la otra edad, no la otra? No sé si me la pondré, porque ya sé sencillo para ponerme, la verdad. ¿Pero si todavía es a principios de septiembre? Bueno, no sé. Ya veré si no, me la pruebo, hago una corte y la mando. Pero no sé si me la pondré para salir. La verdad. Uy, hola, Karin. ¿Qué tal? ¿Te crees que el momento de venir? Tampoco me gusta de ver, no. ¿Cómo que no? Marina, las dos. Es que, es un poco tarde. Estábamos en Casa de María viendo una película. ¿En Casa de María? ¿En Casa de María? ¿Con quién? Estaba con María y con Julia, porque las demás se tenían que ir antes. Ah, yo aquí también le he visto a Juan, ¿verdad? Sí, porque estaba, ¿te lo he visto? Estaba en Casa de María. ¿Qué me has dicho? María y me... Porque si estuvieron pegante, yo le he dicho... No, no, eso lo estás diciendo ahora. Bueno, Dani, ¿tú has visto la foto? Estaba con él también, pero ahora estábamos con María y niña. A mí Juan no me gusta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que no sé, porque no te gusta. Es muy bonito tanto. ¿Qué te gusta? A mí no me gusta Juan, niña. A mí me gusta tú, Juan, y te estoy contigo. ¿Por qué te gusta Juan? Que no, Dani, sí. Pero yo, cariño, me gusta. Pero que si te gusta, no pasa nada. Te lo he visto con la amiga. Pero, 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 es que no sé, ¿por qué dices ahí? Sí, porque... Porque no te pasa que me traigo, es que no está contigo. Sí, está contigo. Porque se fue antes, entonces yo creo que la foto se fue antes. Pero a ti, con el rapito por encima... Porque también Juan es el gran hijo de siempre. Mentira, yo no lo conozco. Pero Dani... Es que el trueno me está poniendo nervioso. Te la has buscado tú sola. Hola, María. Ni nada, ¿qué hora vamos a quedar? Que tengo ganas de verte. En... En diez minutos. Vale, ¿dónde? En donde siempre, en la escalera. Vale, pues yo no voy, muchacho. Venga, adiós. Venga, adiós. Hola, hombre, tía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pelo suelto? Sí, porque me he costado el piquillo y quería enseñar cómo me quedaba. Sí, la verdad es que me quedaba muy bien. Tía, eso acá. ¿El qué? Eso es un moratón, Marina. No. Sí. No. ¿Qué sí, Marina? Es porque ayer estaba bañándome y me desvalué. Y me desvalué aquí con él. Marina, María no se nos hace eso. Y yo ya vi el comportamiento que tenía bañado aquí. No, pero... ¿Pasa algo? Es que ayer me desvalué y me pegó porque... Porque se desvaló mucho conmigo, pero fue culpa mía. Porque yo le dije que estaba toda hora contigo y con Miriam. Pero no le dije que Juan Antonio tuvo algo con nosotros. Pero está mucho por ello. ¿Está escuchando? Claro, está... Se está culpando a ti. Pero no es porque me quiere, María. No, no es porque a mí me quiere mucho. Bueno, te quiere bien. Y eso no se puede consentir. Para el mundo de la madre, se puede disfrutar y vamos a necesitar esto. Esto a ti no puede consentirse, Miriam. Que te pegue. Que te controle. No es amor. No toda la violencia se ve. La violencia no está justificada. No estás sola. Llama. La violencia no está justificada.